El tema que traigo es un tema que vengo investigando ya hace más o menos unos tres años, que es un concepto de biopolítica, pero no desde una perspectiva macroestatal, como serían los aportes que hasta el momento han hecho, por ejemplo, autores como Giorgio Agamben o como Michel Foucault, sino que esta es una orientación de biopolítica desde el individuo, desde lo antropológico, es decir, una visión micro, no macro, micro. Y a partir de esta visión micro también, cómo surgen nuevas formas de pensar la política, nuevas formas de filosofía política, que desde mi perspectiva, y es parte del trabajo que estoy haciendo, están, vamos a decir, disolviendo las posiciones o las ideologías políticas tradicionales que conocemos, desde la izquierda principalmente el marxismo, el socialismo, y desde la derecha el liberalismo, el libertarianismo, libertarismo y el conservadurismo. Sostengo que a partir de los cambios tecnológicos actuales, que se están llevando con estas tecnologías convergentes, la inteligencia artificial, la edición genética, nanotecnología, robótica, computación cuántica, etcétera, se está produciendo un cambio muy importante en los sistemas de gestión del poder político, es decir, de cómo se conceptualiza y cómo se maneja la política, también de las relaciones transaccionales del ser humano, es decir, de los espacios conocidos como el mercado, y cómo la intervención de tecnologías, por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial, podrían de alguna manera alterar para siempre, y en muchos casos de manera irreversible, procesos que antes eran reservados al ser humano. Estos procesos de cambio no son inmediatos, entonces muchas de las cosas que yo podría hablar, podrían ser consideradas aún de ciencia ficción, y lo son. Estas mismas tecnologías ofrecen promesas que no son sustentadas con data científica o con hechos, sino con especulaciones o deseos. Por lo tanto, hay que tomar en consideración que esta nueva forma de pensar la política también se basa en proyecciones o tendencias. Para pensar la política, lo primero que tenemos que hacer es pensar en el ser humano, y creo que ese ha sido uno de los grandes defectos que han tenido las ideologías contemporáneas, o en las ideologías modernas también, de poco a poco desplazar al ser humano del centro del análisis y preocuparse más de los modelos. Es decir, eso se nota claramente en las discusiones entre izquierdas y derechas, donde desde la izquierda se habla mucho sobre la prominencia del Estado, el Estado como organismo administrador, gestor del poder político, de la actividad económica, del ordenamiento social, el hecho de que se resalte aún esta idea de sociedad colectivo, desde las izquierdas, y que se enfaticen dos valores principales, que son la justicia y la igualdad. Y que desde la derecha se mantenga una contraposición a estas ideas, vamos a decir, expresadas en este énfasis en el individuo, si es que se le quiere dar un énfasis económico, estamos hablando del emprendedor, por extensión a nivel meso de la empresa, hablar también, por ejemplo, del mercado como espacio supremo para el ejercicio de la libertad, cosa que yo considero que es un error epistemológico, ontológico y de todo tipo, y también el énfasis en esta idea de libertad, donde se enfatiza la libertad en contraposición a la justicia y a la igualdad. Aquí también hay una crítica, desde que desde las ideologías de derecha la libertad no se ha posicionado, se ha dejado de posicionar como un medio y se ha convertido en un fin mismo, y eso es un problema. En el caso de esta nueva política, de esta biopolítica, ya los debates no se sentan tanto en los modelos políticos o económicos, sino que volvemos a poner al ser humano en el centro del análisis, porque finalmente, ¿para quién es la política? ¿Quién sirve a la política? No sirve a sistemas, sirve a seres humanos, y tenemos que retomar esta visión del ser humano en el centro del análisis. Por lo tanto, la mía también es una apreciación antropológica, una biopolítica que parte de lo antropológico, que es el ser humano. Y esta es la gran pregunta con la cual inicio mi investigación. ¿Qué entendemos por ser humano? Sobre todo en tiempos de cambio, donde estamos hablando de nuevas categorías que son inexistentes en la realidad, pero que son construcciones ideológicas. Esto también es empíricamente verificable. Los hombres trans no existen, son mujeres que se sienten hombres. Las mujeres trans tampoco existen, son hombres que se sienten mujeres. Esto no es una discusión de carácter, como les dije, epistemológico. Esto es una realidad ontológica. Quien diga lo contrario está sosteniendo algo que es ontológicamente irrefutable. Pero ¿qué es el ser humano, entonces, en estos tiempos de, por ejemplo, de identificación con 236 millones de géneros? Yo podría declararme en estos momentos cualquier cosa. Y ustedes, aquí en Guatemala todavía no, pero en otros países, como por ejemplo en Canadá. Si ustedes se ríen de mi autopercepción, ustedes podrían ir presos. Porque yo me puedo declarar en estos momentos un cactus, un cactus género fluido. Y si se ríen, yo los puedo acusar de discurso de odio, después de crimen de odio, y van a tener problemas. A ese nivel hemos llegado. Las ideologías no son inofensivas. De hecho, el mundo está movido por ideas. Y estas ideas tienen un impacto severo. Y el hecho que se difundan estas ideas como ciertas no las vuelve ciertas. No es cuántos dicen que es verdad, sino lo que es verdad y punto. Así sea uno el que la defienda. Esto tiene que quedar meridianamente claro. Entonces, vamos a definir qué es el ser humano. Y vamos a hacer en esta presentación, voy a hacer un repaso muy breve, filosófico, de cómo los diferentes filósofos a lo largo del tiempo han concebido al ser humano. Y vamos a encontrar, sobre todo, aquellas perspectivas o interpretaciones que han llegado o que contribuyen a esta noción de que el ser humano es finalmente un ente que se puede construir ideológicamente, negando también cuestiones o realidades absolutas como es, por ejemplo, la naturaleza de ese ser humano. Por lo tanto, cuando hablamos del ser humano, ¿de qué hablamos? Hablamos de un ser complejo. Hablamos de un ser que tiene una dimensión política, reconocida, por ejemplo, por Aristóteles, cuando hablaba del somo politicón. O un ser humano que está involucrado en actividades económicas, en temas de producción, de compra, de venta. El famoso homoeconómicos de la teoría económica neoclásica. Este es el racional que toma decisiones de análisis costo-beneficio para maximizar su bienestar. Podríamos hablar, desde la perspectiva de Hobbes, de un hombre predatorio, cruel, que puede y de hecho aprovecha sacar ventaja del débil si es que sabe que a partir de esa explotación no va a ser castigado. Por eso es que Hobbes habla del surgimiento de este Leviatán, donde estos seres humanos, estos seres en estado de la naturaleza, van a, mediante un contrato social, entregarle un poder para que les garantice paz y seguridad a cambio de que este Leviatán tenga la prerrogativa para tomar decisiones por ellos. La visión de Rousseau, que es una visión contraria a la de Hobbes. Rousseau tiene una visión mucho más optimista del ser humano. Rousseau piensa que el ser humano es un ser virtuoso. De hecho, lo define como un noble salvaje, el Bonsovache. Y también podemos hablar desde la fe, de la religión, que somos hijos de Dios. Los ateos dirán no, pero los cristianos, son 1.800 millones de católicos en el mundo, van a decir que sí. Pero a pesar de todas estas interpretaciones, estas formas de ver al ser humano, todos compartimos ciertas cosas. Es decir, hay un patrimonio compartido de la humanidad. Un punto de igualdad, que es una igualdad no ideológica, sino empíricamente observable y verificable, que es que el ser humano posee una naturaleza humana y a partir de esa naturaleza humana se desprende una condición humana o una experiencia de vivir e interpretar el mundo como un ser humano. Cuando me refiero a la naturaleza humana, ¿de qué estoy hablando? De todas aquellas características asociadas, por ejemplo, a su genética, a su biología, a su anatomía. Estamos hablando también de su fisiología, la forma como opera su organismo y la psicología. Son características propias del ser humano. Los animales no tienen la fisiología de los seres humanos. Un rumiante tiene tres o cuatro estómagos, un ser humano uno. Los comportamientos sexuales de los leones son distintos al de las personas. Las moscas tienen una constitución anatómica distinta al ser humano. ¿Por qué planteo esto que parece tan obvio? ¿Por qué hoy esa obviedad parece estar siendo socavada? ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, mediante construcciones ideológicas como estas palabras, estas ideas de persona no humana o ser sintiente, lo que terminan haciendo es sutilmente estandarizando al ser humano y poniéndolo o sacándolo de ese lugar especial dentro de la naturaleza. Los católicos o los cristianos hablarían de la creación y poniéndonos simplemente siendo uno más del montón dentro de este sistema. Entonces, tenemos una naturaleza particular. A partir de esta naturaleza nosotros desarrollamos ciertas capacidades. Yo me puedo comunicar con ustedes usando un lenguaje complejo, sofisticado. Existen diferentes idiomas incluso. Los animales no pueden hacer eso, las plantas menos. Y también, debido a nuestra constitución bípeda, nosotros tenemos los brazos liberados, las manos liberadas. Con estas manos podemos producir, cambiar, destruir cosas. Entonces, lo que hacemos es, a través de esta lógica de creatividad que surge a partir de nuestra manualidad, de nuestra capacidad de pensar, también pasamos de una lógica de supervivencia, que es la propia de los animales, las gacelas que corren de las hienas, los ratones que corren de los gatos, etc. Y pasamos una lógica de creatividad y, a partir de esa lógica de creatividad, la capacidad única del ser humano de transformar al mundo que lo rodea. Esto es un hecho, también empíricamente verificable. Por lo tanto, de esta naturaleza, de la forma como nosotros somos, surge también una experiencia vital del ser humano. El ser humano vive el mundo de una manera distinta a los animales. Nosotros sentimos el viento, los peces no. Y si lo extendemos a cosas mucho más elaboradas, veremos, por ejemplo, que los seres humanos, a partir de esa naturaleza, han desarrollado capacidades estéticas superiores, que es una de las grandes características de la condición humana. El ser humano puede, a través de estas cualidades estéticas superiores, generar o crear poesía, literatura, pintura, música, arte, escultura. Ninguna otra especie lo hace. Esto también es una observación empíricamente verificable, auto-evidente. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que no solamente es el hecho de que los peces no sientan el viento y que nosotros sí, sino que a partir del viento ha surgido poesía. El poeta que imagina el cabello de la amada, siendo soplado por ese viento, y hay una interpretación de esa realidad que es mucho más compleja, más elaborada. Aparte de eso, de esas capacidades estéticas superiores, podemos también, a diferencia de todas las otras especies, registrar nuestro pasado. Somos la única especie que tiene historia. Eso nos diferencia de otras especies animales. Y también somos la única especie que puede tener pensamientos abstractos de carácter como que se expresan, por ejemplo, en la filosofía. Tomamos fotografías de los objetos que nos rodean en el mundo, las ideas que señalaba Platón, las incorporamos a nuestra mente y empezamos a tener pensamientos abstractos. Ninguna otra especie lo hace. ¿Por qué hay que hacer esta introducción? Porque hoy, no solamente no se sabe, por ejemplo, lo que significa ser mujer. Ahí está el documental de Matt Walsh, de Daily Wire, que llega al absurdo de preguntar qué es una mujer. Hemos llegado a ese absurdo. Entonces, mucho más difícil será aún determinar o definir qué es un ser humano. Bueno, eso es un ser humano. Un ser con una naturaleza particular, de la cual se desprende una experiencia de vida particular y única y especial. Esto es muy importante que lo tengan claro. Suman ustedes estas dos cosas y el ser humano incluso trasciende esa materialidad, esa realidad. Porque el ser humano también, a diferencia de otras especies, siendo consciente de su propio fin, de su propia existencia limitada y finita en este mundo, es una especie que cree. A los ateos no les va a gustar esto, pero esto también es empíricamente verificable. La cantidad de gente que profesa una fe. Pueden ser musulmanes, judíos, shintoístas, católicos, evangélicos. El ser humano cree. ¿Y qué significa eso? Que el ser humano reconoce intuitivamente, por lo menos en estos tiempos, que somos más que materia, que somos más que una naturaleza, que tenemos una dimensión trascendental, trascendemos este mundo. Hay una orientación de carácter metafísico. Somos más que materia. Y doy un ejemplo, ¿cómo se expresa esto? Desde la perspectiva ateo, ¿no?, cientificista, que voy a hablar de esto ahora, qué significa el cientificismo, todo se reduce, todas las verdades del universo se reducen a verdades científicas. Y por eso existe esta prevalencia de que todo puede y debe ser explicado por el método científico. Aquellas explicaciones que nazcan de interpretaciones, ¿no?, o sensaciones o sentimientos no tienen validez, porque para el cientificista todo puede ser reducido a materia. Bueno, en el ser humano, independientemente de que podamos entender los procesos biológicos, químicos, físicos del universo, tenemos una dimensión trascendental. Esa dimensión trascendental que se profesa, por ejemplo, que se expresa en la fe, es el reconocimiento, si lo queremos interpretar desde un lenguaje secular, es el reconocimiento de que somos seres pequeños, pasajeros. Es un acto de humildad, finalmente, la fe. La religión es un acto de humildad. Eso vendría a ser. Lo que pasa es que hoy estamos empoderados por ideologías, falsamente empoderados por ideologías, falsamente empoderados por la tecnología, y creemos que ya no es necesario creer en nada, porque ahora nosotros creemos que somos, como se dice en Perú, el hoyo del queque. Entonces, se cree hoy que con estas tecnologías podemos dejar de ser homo sapiens y convertirnos en el título del libro de Yuval Noah Harari, Homo Deus. Y la historia ya ha demostrado y continuará demostrando que cuando el ser humano combina ignorancia y arrogancia, la catástrofe es inminente. Y vamos a un mundo orientado hacia esa catástrofe, donde hoy se expresa en una banderita arcoíris llena de amor, de diversidad, de inclusión e igualdad, cuando en realidad lo que está haciendo esa banderita con todas las agendas que promueve es llevar al ser humano a la más absoluta miseria física, moral y existencial. Puede parecer absurdo, porque obviamente hay mucha ingenuidad y hay mucha buena voluntad, sobre todo en los jóvenes. Se explota mucho esta capacidad del joven de rebelarse ante la injusticia, ante el dolor ajeno, porque el joven es un ser todavía carente de experiencia, es un joven que está dispuesto a comerse el mundo, todos hemos sido jóvenes. Yo también he sido así y no es ningún crimen, es fantástico que sean así. El problema es que esa buena intención, esa buena voluntad es explotada muchas veces en contra de su propio bienestar. En esta presentación voy a hablar un poco sobre eso y voy a dar fundamentos filosóficos y también voy a dar casuística para respaldar lo filosófico con hechos concretos, porque de nada sirve hablar de manera abstracta si no se sustenta eso con evidencia, que tanto les gusta sobre todo a los cientificistas. Por lo tanto, entonces, reconocemos que el ser humano tiene una dimensión trascendental. Guste a los ateos o a los anticristianos, el ser humano cree y va a seguir creyendo. Eso siempre va a pasar. Vamos a hacer entonces el primer repaso. Esta dimensión trascendental ya la reconoce Platón. Platón plantea una teoría que es la teoría tripartita del alma, en la cual señala que el alma del ser humano tiene tres grandes regiones, tres grandes componentes, el componente de los sentimientos, el componente de los apetitos, es decir, la parte instintiva, y la más importante que él señala que es el componente de la razón. Su discípulo Aristóteles, de hecho, va a desarrollar de una gran manera esta idea del ser racional, del hombre como un ser racional. Aquí lo importante no es entrar en las particularidades de la teoría tripartita, sino hacer un reconocimiento o identificar algo que es clave, que ya desde la época precristiana, los filósofos como Platón, grandes filósofos como Platón, reconocían que el ser humano tenía más que materia, que tenía un alma. De hecho, el concepto de alma es un concepto precristiano. Pero ahí hay un reconocimiento abierto, tácito, de que no solamente somos materia. Vuelvo entonces y quiero dar el ejemplo para graficar lo que estoy diciendo para que ustedes lo entiendan. No sé si han escuchado música clásica, diferentes composiciones, Haydn, Schubert, Beethoven, no sé. En fin, diferentes. Estas composiciones tienen partituras, y uno puede escribir esa música y la puede codificar y va a generar toda una obra a partir de esa codificación. Perfecto, el cientificista te va a decir, bueno, ahí está la prueba de que hasta la música tiene una estructura. Ok, estoy de acuerdo con eso, es cierto. Podemos tener una explicación científica, fáctica de que esa música tiene una codificación detrás. Pero resulta que cuando ustedes escuchan esa música, o cualquier otra música, puede ser reggaetón, salsa, romántica, lo que quieran, ¿qué sucede con cada canción que recuerdan? Bueno, algunas les van a generar emociones. Con alguna canción van a recordar a alguien en particular, un amor perdido, matrimonio, no sé, momentos de furia, de decepción, de depresión. ¿Les importa en esos momentos cómo esté hecha la partitura? ¿Están pensando en cuál es la estructura de la partitura? Simplemente se entregan a ese sentimiento que les genera esa música. ¿Qué utilidad tendría conocer esa partitura? ¿Los haría más completos y más felices? No es necesario. Esta es otra refutación a los cientificistas que sostienen que todo puede y debe reducirse a lo científico. Es un absurdo. Es un comportamiento anti-humano. Quien reclama constantemente evidencia científica para cualquier tipo de explicación, es una persona que mejor se sentiría siendo colega o amiga de una laptop. No de otro ser humano. Somos humanos. Tenemos sentimientos y eso tampoco va a cambiar. Y por más que los sentimientos también puedan ser reducidos a sustancia, como sostienen los materialistas, no cambia el hecho de que vamos a vivir y experimentar el mundo como seres humanos. Punto. Platón entonces señala esto y entramos al periodo donde, más o menos en 1200, mediados del siglo XIII, surge la corriente escolástica en la filosofía medieval y el gran representante que es Santo Tomás de Aquino, dos grandes obras que es Suma contra Gentiles y Suma Teológica. Suma Teológica es probablemente, desde mi perspectiva, la obra de filosofía más importante de toda la historia. Esta es mi apreciación, es un gusto personal. Esto no es científico. Ustedes pueden tener otras obras importantes y está bien. Pero Suma Teológica para mí es, dado el tiempo, sobre todo, donde no había gran desarrollo tecnológico, donde recién se estaba descubriendo a los clásicos, gracias a los árabes, a los musulmanes, cómo Santo Tomás de Aquino hace la distinción y resalta la condición de persona del ser humano. Todos somos seres humanos, pero no todos hemos sido personas a lo largo de la historia. En la Grecia Antigua, en la polis, solamente eran ciudadanos o personas, los hombres mayores de edad que gestionaban la cosa pública. Niños, mujeres y esclavos no tenían esa condición. Eran seres humanos, pero no eran personas. En la distinción, por ejemplo, entre señores feudales y campesinos, los dos eran seres humanos, pero no los dos eran personas. Las categorías nobiliarias también establecían ciertas distinciones. Es el cristianismo el que introduce el concepto y desarrolla el concepto de persona, que es un concepto de verdadera igualdad. Todos somos iguales ante Dios. Ojo, no está acá hablando alguien que sea un representante máximo del catolicismo. Yo soy un pésimo católico. Y digo pésimo católico porque tengo dudas sobre la existencia de Dios. O sea, ni siquiera les estoy hablando acá como un predicador, pero sí hay que reconocer abiertamente cuáles son las contribuciones del cristianismo a la civilización judeo-cristiana occidental. Sin el judeo-cristianismo no seríamos lo que somos. Entonces, cuando señalo que Santo Tomás de aquí no enfatiza la condición de persona del ser humano, también establece un aporte fundamental o aporta algo fundamental, que es que sin mezclar fe y ciencia, o fe y razón, lo que dice Santo Tomás es que ambas van en paralelo, no se mezclan, son distintas, pero van en paralelo, una informa a la otra. Y creo que esa observación es brillante y tiene prevalencia incluso en los tiempos actuales. Lo que hoy ocurre es que la ciencia, es decir, la racionalidad del ser humano, se trata de separar de manera violenta y antinatural de ese componente espiritual que tenemos. Por lo tanto, ahí surgen estas tensiones, por ejemplo, en la religión, en la relación entre sociedad y religión. El punto acá con Santo Tomás es que reconoce este concepto de, reconoce la idea de que el ser humano es un ser, es una persona que tiene una dignidad y un valor inherentes. Pasamos ya a 1637, vamos a hacer un salto grande y vamos a llegar a René Descartes, quien en 1637 publica un texto que se llama Discurso del Método. Discurso del Método es el punto de partida de la filosofía moderna. Por lo menos se establece ese texto como el origen de la filosofía moderna. Y Descartes, un racionalista, él creía que, de hecho, todo el universo, toda la experiencia vital del ser humano podía ser reducida y sometida a la mente. De hecho, acá también hay un cambio sutil. Ya no se habla de alma, sino se habla de mente. Hoy en los departamentos de filosofía en grandes universidades del mundo, existen departamentos de philosophy of mind o filosofía de la mente, que no es otra cosa que el estudio del alma desde una perspectiva científica. Bueno, hay teorías que se han desarrollado, no voy a entrar a los detalles de eso, pero con Descartes lo que ocurre es que Descartes introduce un concepto que es transformador y que tiene vigencia hasta el día de hoy, que es esta idea del dualismo cartesiano, donde la mente y el cuerpo son dos unidades separables y distinguibles. Es decir, el cuerpo y la mente no necesariamente son uno, sino que pueden ser separados. El ser humano perfectamente podría hacer sentido del mundo que lo rodea sin ese cuerpo. De alguna u otra manera recuerda a Platón quien decía que el alma estaba contenida en el cuerpo y que finalmente cuando el cuerpo físico moría, esa alma se liberaba. Bueno, Descartes toma esa idea, vamos a decir, de que la mente está contenida en el cuerpo, pero que el ser humano puede hacer sentido completamente de lo que lo rodea solamente con la mente. El problema del dualismo cartesiano y de esta separación de mente y cuerpo que es empíricamente refutable, no podemos vivir sin nuestra cabeza. Punto. Esto ya destruye esta concepción filosófica de Descartes. Es que da fundamento, por ejemplo, hoy a todo este tipo de disforias de género, a todas estas problemáticas trans, donde un hombre se siente mujer y encuentra que está en el cuerpo equivocado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que le está diciendo la ciencia moderna y la ideología moderna? Ningún problema, tienes tecnología para modificar esa realidad natural y convertirte en lo que tú percibes que eres. Pero ese dualismo cartesiano es el fundamento filosófico de todas estas disforias de género, todas las agendas trans, etc. Es decir, 1637 tiene mucha vigencia hasta el día de hoy. ¿Y qué quiero resaltar con esto? Que más allá de lo que ustedes crean, las ideas son las que mueven el mundo, las ideas, la fe, pero las ideas mueven el mundo y tienen relevancia. Y por eso es importante conocer la concepción del ser humano desde lo filosófico, para que ustedes entiendan de dónde vienen y hacia dónde van estas ideologías que hoy se pretenden imponer como algo bueno, pero que terminan siendo disolventes. Pasamos entonces de Descartes, con el dualismo cartesiano, a otro autor importante para el conjunto de perspectivas filosóficas que hoy alimentan esta idea de que el ser humano es un ser maleable, modificable. El utilitarismo, 1782, la publicación de Principios sobre la legislación y la moral de Jeremy Bentham. Bentham fue un utilitarista, de hecho está disecado en el University College of London, en Londres, y a Bentham incluso, como ya era un poco grotesca porque la momia de Bentham ya estaba ahí a medio doblada, entonces la han escondido y la han metido a un almacén, pero estaba en la entrada de la universidad. Uno podía ver a Bentham ahí todo seco, bueno, era un poco grotesco, pero Bentham era un utilitarista. Bentham señala que el ser humano está gobernado en realidad por dos grandes amos, el placer y el dolor, y que todo lo que hace el ser humano es en función de maximizar ese placer o satisfacción y minimizar el dolor. De hecho, él incorpora un concepto que es la calculadora hedonista, donde él sostiene que hay placeres que son superiores y hay, vamos a decir, dolores que son superiores. Quien, vamos a decir, hace más sofisticado, quien mejora esta posición utilitarista de Bentham es John Stuart Mill, pero no vamos a entrar a John Stuart Mill porque no es necesario para esta explicación. Simplemente decir que Bentham establece estas categorías iniciales y que señala que el ser humano opera en función de mayor placer, menor dolor y que todo lo que hace lo hace en función de eso. Bentham también dentro del principio utilitarista fundamental señala que el utilitarismo lo que busca es la mayor felicidad posible para la mayor cantidad de personas. Eso resuena de alguna manera con la doctrina cristiana. Nadie podría estar en contra de eso. ¿Quién está en contra de que la mayor cantidad de gente sí es posible que toda la gente fuese feliz? Yo creo que nadie estaría en contra de eso. Todos apoyamos eso. El hecho es que como el ser humano es imperfecto y es volátil y apelamos en estos casos a la personificación o la interpretación que tenía Hobbes del ser humano, siempre van a haber personas que van a buscar ser felices a costa de la felicidad de otros y eso también es una realidad. Vamos con el tema entonces de la felicidad. Ok, mayor felicidad posible para el mayor número de personas. El problema del utilitarismo es el siguiente. Al momento de aplicar la calculadora hedonista, tú dejas de pensar en el otro, dejas de pensar en tu familia, en tu comunidad, en tus amigos, empiezas a pensar en tu placer, en tu satisfacción y en tu dolor o en tu sufrimiento. Se produce un quiebre fundamental, por ejemplo, con la doctrina cristiana que te dice que siempre tienes que orientarte hacia el prójimo. Es decir, antes de Pentham lo que hacías era orientarte a un servicio de solidaridad, compasión, entrega a la segunda y a la tercera personas, al tú y él o ellos y pasas a pensar en el yo. Ese es el gran problema del utilitarismo que es, vamos a decir, tributario al hiperindividualismo. Me preocupo más de mi placer y mi dolor que del placer y del dolor de otros porque yo trato de maximizar mi bienestar ya dejo necesariamente pensar en terceros. El problema del utilitarismo que hoy es una de las perspectivas filosóficas predominantes sobre todo en la juventud es ese que tiende o te lleva inevitablemente hacia el egoísmo. De hecho, hay una filosofía randiana, el objetivismo que te dice que el egoísmo es fantástico. Eso es un absurdo. Es un absurdo y lo digo acá en el templo probablemente del libertarianismo que es la Universidad Francisco Marroquín, el objetivismo es absurdo, es cáncer. Porque somos seres independientemente de lo viciados y deficientes que seamos, siempre tenemos un corazón que nos dice en algún momento trata de hacer bien y dedícate al otro. Creo que eso es un hecho también empíricamente verificable. Ok, entonces ya tenemos a venta, tenemos a Descartes y vamos a pasar a otro autor que es muy importante para las corrientes filosóficas que hoy están generando esta idea de que el ser humano puede ser cambiado, de que el ser humano puede ser modificado, que es Auguste Comte. Auguste Comte es un pensador, un filósofo francés, muy activo ideológicamente entre 1820 y 1850. de hecho fue amigo de John Stuart Mill, colaboraron en varios temas de investigación. Comte es importante porque Comte parte desde una visión abiertamente anticristiana. Comte lo que te dice es la religión es cáncer abiertamente. Todas las sociedades que profesan alguna fe son sociedades retrasadas. Él de hecho hace categorizaciones de los diferentes niveles de desarrollo de una sociedad en base a sus niveles de creencia. y Comte lo que te dice es primero que es el padre de la sociología, es decir, el estudio científico de las sociedades. Esto ya es un punto importante. Y segundo, como metodología para ese estudio desarrolla el positivismo. El positivismo es esta perspectiva, esta herramienta de investigación que te dice que lo que tienes que aplicar siempre es un método científico para, mediante la observación, es decir, el uso de los sentidos, llegar a descubrir las verdades científicas del mundo. Lo que dice Comte es que no existen verdades que no sean científicas. Todo el universo puede ser explicado en base a ciencia. Y esto es un problema también. Yo voy a hacer el mismo experimento que hice hace ayer en un auditorio, en una presentación que tuve. Quizás por su juventud no se hayan hecho esta pregunta, pero estoy seguro que en algún momento todos se la van a hacer inevitablemente. Que levanten la mano aquí, por favor, todas las personas que se han preguntado cuál es su propósito en este mundo, qué están tratando de hacer en este mundo. Con honestidad. Ok, todos en realidad. Acabo de aplicar el método científico porque yo repito este experimento, la misma estructura, la misma pregunta y siempre obtengo el mismo resultado. Todos levantan la mano. Los que no la levantan es porque están viendo el celular o no les gusta lo que digo o son, no sé. Pero el hecho es que todos se han hecho esa pregunta. Todos nos hacemos esta pregunta. Es una pregunta de carácter existencial. Y aquí tendríamos un problema con el método científico. ¿Por qué? Porque según el método científico para el mismo experimento tendríamos que obtener siempre el mismo resultado. Esto significa que si yo aplicara la lógica comtiana, todos acá por ley científica tendrían que tener el mismo propósito en la vida. Todos tienen el mismo propósito en la vida. No. Porque somos seres humanos. No podemos reducir nuestra existencia y las relaciones que nos configuran en lo político, social y económico a cuestiones científicas. Somos seres más complejos. Por eso es que la sociología cuando se habla y aquí también esto puede ser debatible, yo no creo en la idea o en el concepto de ciencias sociales. Es un absurdo. Es un oximoron. No existen las ciencias sociales. Se dice la economía es la reina de las ciencias sociales. Pero ¿los seres humanos toman siempre decisiones racionales al momento de participar en un mercado? No. Alguien se puede morir de hambre pero está tan profundamente enamorado que su sueldo lo gasta para comprarle flores a su enamorada. Es una decisión absurda. La chica le dice oye vamos a comer este aire durante los próximos cuatro días no importa te amo. Es una realidad. Tomamos decisiones irracionales muchas veces. Por lo tanto esta idea de que podemos estudiar científicamente al ser humano sí es cierto no estoy negando que la teoría sea útil porque tampoco quiero hacer la idea de que lo científico no sirve. Es fundamental para entender el universo. Pero vuelvo a Santo Tomás fe y razón en este caso la fe vendría a ser todo aquello que la ciencia no puede explicar. Roger Scruton el gran filósofo británico a quien tuve el privilegio de conocer Scruton lo plantea de una manera brillante y con esto suelta el micrófono y le cierra la boca a los cientificistas. La ciencia no te puede dar todas las respuestas porque la ciencia no te plantea todas las preguntas. Se acabó la discusión. No, pero es que ¿dónde está tu paper? Tráeme un jugo y cierra la puerta por fuera. No hay más discusión. Y esto también es empíricamente verificable. El problema de la visión comptiana es que da nacimiento a una religión secular que es cancerígena que es el cientificismo que es este desplazamiento de Dios o de cualquier ser superior o de cualquier forma de creencia y te pone al método científico como objeto de adoración y resulta que el método científico no es un objeto de adoración el método científico es un instrumento simplemente un instrumento para el descubrimiento de verdades científicas pero hay verdades que también son no científicas por ejemplo las preguntas que ustedes se plantean son preguntas de carácter metafísico existencial y las van a hacer toda su vida los van a acompañar siempre y el problema es que hoy el cientificismo prevalece la campaña de Biden presidencial cuando competía con Trump uno de los esloganes de campaña de Biden era believe in science la pregunta es que uno cree en la ciencia o la ciencia es o no es yo no creo en la ciencia la ciencia me da hechos irrefutables y verificables irrepetibles el sol se pone en occidente sea musulmán me gusta el helado de chocolate sea hincha del fútbol guatemalteco pero eso me da lo mismo es irrelevante eso va a ocurrir igual que si yo suelto este lapicero y va a caer fuerza de gravedad me da lo mismo lo que creas lo que seas lo que pienses son hechos científicos irrefutables para eso sirve el método científico pero la música la sensación que me genera la música el ejemplo anterior y así pueden encontrar otros eso no requiere de ciencia y si la ciencia estuviese ahí para explicarlo no cambiaría en nada esa experiencia y no cambiaría en nada la verdad que es esa verdad que dice que somos más que materia y que tenemos experiencias espirituales o trascendentales terminamos entonces con Comte y nos vamos a Darwin el evolucionismo el problema Darwin no quiso destruir abiertamente el cristianismo con eso no tuvo esa intención pero se da cuenta gracias a su teoría que esta podría ser utilizada como un misil contra la línea de flotación del judeocristianismo más allá de la teoría lo que Darwin aporta es esta idea de que todos los seres vivos todos parásitos plantas bacterias seres humanos hienas todos provenimos de un ancestro común y ahí hay un problema desde la perspectiva secular y religiosa que objetivamente y empíricamente verificable es que somos una especie intelectual y cognitivamente y moralmente superior a los animales no físicamente pero intelectualmente moralmente y cognitivamente si lo somos esta sala es una expresión de esto los elefantes no pueden construir esto los delfines tampoco que se dice que son los animales más inteligentes después de los seres humanos los gorilas no pueden hacer esto entonces lo que se está diciendo aquí es que esa posición especial del ser humano termina de ser destruida no somos bajo el lenguaje del cristianismo la creación somos los hijos de Dios una creación su creación más elaborada más perfecta sino que somos uno más del montón provenimos al igual que las amebas que los geranios que los colibríes de una fuente que es un ancestro común esto tiene mucho resuena mucho con por ejemplo las teorías actuales del especismo o aquellas que están refutando el especismo esas que elevan moralmente a los animales y que degradan moralmente al ser humano no sé si han visto estos videitos en YouTube en TikTok en Instagram de estos animalitos totalmente disímiles que conviven felices ¿no? el chanchito con el tigre el gatito con el perro la serpiente con el pajarito y con una música de fondo muy linda un pianito y siempre te dicen ah la naturaleza es hermosa los animales mira que lindos son y ese mensaje sutil ese bombardeo constante tiene un propósito ese mensaje no va dirigido tanto a los adultos que ya tenemos la capacidad de discernir ciertas cosas va dirigido a los niños adolescentes y jóvenes en ese orden el mensaje es los animales son seres moralmente superiores al ser humano ¿por qué? porque el ser humano está destruyendo el planeta es misógino homofóbico racista es una basura las guerras enseñan a odiar al ser humano y a amar y elevar moralmente a los animales pero ahí hay una trampa la trampa es la siguiente que los animales no toman no tienen un compás moral no hacen valoraciones morales cuando la hiena se come la gacela no está pensando la mato o no la mato qué pena se la come punto pero esas imágenes no son las que se ponen en las redes sociales esas no se ponen lo que se está haciendo sutilmente es elevar la condición moral inexistente de los animales y degradar moralmente al ser humano y eso también confluye en lo que estamos viviendo el día de hoy y finalmente para hacer fin a este repaso vamos a saltar a la década de los 60 fin de los 50 de los inicios de los 60 del siglo pasado y entramos al postmodernismo francés y entramos particularmente con Jacques Derrida no sé si han escuchado hablar de Jacques Derrida un filósofo francés padre del deconstruccionismo y Derrida aporta algo que es terrible para lo que estamos viviendo hoy como civilización y como personas desde la hermenéutica que es el estudio de los textos para entender cuál es su significado Derrida dice miren aquí lo que ocurre es que tanto en el discurso porque él era el discurso en un discurso que podría ser un texto escrito el autor de ese discurso o ese texto establece una posición de superioridad que es arbitraria e injusta y desde esa posición de superioridad al escribir ese texto elaborar ese discurso el lector o el receptor de ese discurso tiene que aceptar lo que ese autor de esa posición de autoridad le diga entonces lo que dice Derrida es que hay que deconstruir el texto hay que leerlo entre líneas y así nosotros podremos llegar a nuestra propia interpretación y a nuestra propia verdad aquí no hay blancocineros obviamente hay algo de verdad en lo que dice Derrida por ejemplo hay discursos políticos que tratan de decirle a la gente que el país está yendo fantástico que están viviendo súper bien o que un método de producción es excelente y la gente se está muriendo de hambre entonces en ese caso si hay una posición de autoridad en la cual se te trata de imponer un discurso que no te favorece o que no es real de partida pero el problema también que abre Derrida es el hecho de que cada uno pueda interpretar la realidad a su antojo y aquí entramos al relativismo que creo yo es el principal disolvente del mundo contemporáneo esta idea de que no existen valores absolutos verdades objetivas sino que todo puede ser sometido a interpretación todo depende son los que te dicen todo depende depende de y son los que niegan que existan valores morales absolutos y eso también es refutable lo voy a refutar en este momento si yo sostengo que las corridas de toros son son negativas o que deberían ser prohibidas quienes estarían de acuerdo yo estaría de acuerdo yo soy médico veterinario a mí me encantan los animales y a mí no me gustan las corridas de toros encuentro que el ser humano no se eleva moralmente torturando a un animal en un ruedo pero otros me van a decir no eres muy progre en lo que está diciendo lo que en realidad sucede es que es una es una muestra de tradición de cultura que refleja ciertas prácticas o convenciones de una sociedad y por lo tanto tiene un valor estético artístico ok vamos a decir que no vamos a hallar un punto de acuerdo tenemos un dilema moral y ese dilema moral puede tener distintas interpretaciones pero si yo digo algo más complejo estoy a favor de la pena de muerte ese es un dilema moral más complejo y algunos me van a decir bueno yo estoy de acuerdo contigo pero otros me van a decir yo no estoy de acuerdo contigo y van a ofrecerme sus propias valoraciones y perspectivas sobre este dilema moral ¿no? desde los diez mandamientos hay uno que dice no matarás entonces eso ya es eso es a priori un comando es una ética deontológica te dice que esto no lo haces a priori punto entonces quien promueva o no esté de acuerdo con la pena de muerte potencialmente podría ser un mal católico porque o un mal cristiano porque está tratando de promover esto eso es uno por ejemplo uno de los problemas que yo tengo con mi fe en estos momentos o mi confusión de fe porque yo sí estoy a favor de la pena de muerte en ciertos casos esta es una opinión personal pero aquí también tenemos interpretaciones y si yo digo y si yo digo matar a un niño de dos años a patadas en la cabeza por puro placer es un mal absoluto ¿quiénes me dirían que eso depende? si alguien me dice depende tiene que ir al psicólogo o al psiquiatra o realmente hacer un repaso de su compás moral ese es un mal absoluto punto no hay justificación que la cultura que así son que así le entre una ofrenda a la tierra para que llueva no hay justificación no hay justificación es un mal absoluto por lo tanto sí existen valores y principios absolutos y el relativismo lo que te dice es que todo puede ser interpretado que cada uno puede tener su propia verdad hemos llegado al absurdo de que en departamentos de matemáticas se hable de que dos más dos es cinco o que las matemáticas son sexistas son machistas hemos llegado a esos niveles de imbecilidad en los centros de educación es un absurdo absoluto y eso sucede porque en este caso cada uno va a ser dueño de la verdad donde se manifiesta esta jungla del relativismo con plenitud en las redes sociales y particularmente en twitter o sea si uno quiere reírse de las tonterías que uno puede leer métase a twitter y va a encontrar una tonelada de ejemplos una serie de opinólogos y expertos en nada que cuestionan tu fundamento científico que cuestionan tu saber siempre hay un consejo que les doy con mucho cariño hablen de lo que saben y de lo que no saben callen se escuchen de los que saben y aprendan y después hablan y no es obligatorio que tengan opinión de todo a veces es mejor que no tengan opinión porque la opinión que pueden dar puede generar más daño que bien simplemente un acto de prudencia y de humildad no lo saben todo nunca lo van a saber todo y está bien que así sea bueno entonces llegamos a estos fundamentos del mundo postmoderno postindustrial de este mundo progre que se dice este mundo arcoiris donde todo es felicidad amor inclusión igualdad diversidad tolerancia y nunca en la historia creo que hemos vivido en un mundo tan censurador tan discriminador con tanta violencia con tantas guerras es decir se ha logrado todo lo contrario ahí yo si sería derridiano vamos a deconstruir el texto que nos están dando nuestros gobernantes nuestros líderes de organismos internacionales jefes de centros educativos que en realidad hoy muchos de ellos se comportan como centros de adoctrinamiento etcétera etcétera bueno el punto es que estas posiciones el dualismo cartesiano el cientificismo el relativismo y el utilitarismo les agregas también el hedonismo que es esta perspectiva de que una vida bien vivida va a ser aquella que solamente te otorgue placer que es lo que se está vendiendo hoy sutilmente cuando sobre todo a los jóvenes se les dice ustedes son sujetos de interminables derechos porque ahora cualquier cosa que a mí se me ocurra puede ser un derecho si tengo el lobby suficiente el poder político suficiente para convertirlo en un derecho y nos hemos olvidado hablar de los deberes y si mencionas deberes no me gustan los deberes a mí me gustan los derechos y si me va mal en la vida bueno es culpa de alguien que no soy yo yo soy víctima de algo eso es lo que tenemos ahora entonces que se está generando una juventud sobre todo una adolescencia y una juventud que con justicia se le dice juventud de cristal ya el hecho de que los contradiga los ofende es un absurdo entonces ya no vamos a tener ciertos autores o pensadores en una universidad porque al comité de feministas se le ocurrió que les hería sus sentimientos o a los trans les estaban hiriendo sus sentimientos la universidad es precisamente para eso para que haya presentaciones como esta por eso agradezco a la universidad por haberme invitado para que ustedes se expongan a pensamientos que son distintos pero ya no tenemos eso lo que tenemos es la profusión la avalancha de relativismo de utilitarismo de cientificismo que están destruyendo a la juventud ¿por qué voy a todo esto? ya voy a ir cerrando acá la idea porque estábamos hablando de biopolítica de aquí voy a atender alguna de esas preguntas porque lo que está en juego ya no es lo político y lo económico lo que está en juego Agustín Laje un gran amigo mío habla de la batalla cultural Agustín tiene razón hay una batalla cultural pero subyacente a esa batalla cultural y sutilmente sin que lo sepan existe una guerra antropológica una guerra en dos posiciones en dos grandes posiciones una que te dice en nombre del progreso humano material tecnológico lo que tenemos que hacer es para enfrentar estos desafíos del cambio climático la misoginia la homofobia es tenemos que pensar al ser humano de una manera distinta tenemos que redefinirlo la evidencia empírica está en todas las categorías trans trans raza trans especie trans capaz transexual transgénero trans botánico transeconómico trans nacional y toda la categoría de infinitas trans que podrían imaginarse ¿no? o con las ideologías de género que pueden tener 217 géneros y da lo mismo hay gente que es género fluido ahorita soy hombre y en dos minutos más soy mujer sería muy conveniente por ejemplo cuando cometes un delito ¿no? de violación a un menor y sabes que como hombre ya sabes que lo que te va a pasar en la cárcel dices no soy Mario soy María me siento soy género fluido y ya existen casos o sea ni siquiera es que uno esté inventando ya existen casos de personas que han hecho eso para salvarse de la prisión bueno tenemos esta idea entonces en la cual en el centro en el corazón de la guerra está el ser humano estas ideas que buscan redefinirlo y reconfigurarlo y esto tampoco es una teoría de conspiraciones evidencia empírica todas las cirugías de reafirmación de género las faloplastías las vaginoplastías que se hacen los trans las mastectomías de senos que se hacen las adolescentes de 12 o 13 años que han sido brutalmente adoctrinadas para atentar contra su integridad física no son las ideas tienen consecuencias y son nefastas y no es un caso aislado son cada vez más bajo esta idea de que tu cuerpo tu decisión y que puedes hacer lo que quieras lo que se te da la gana esta idea de una libertad infinita de una libertad necesariamente sin propósito pero una libertad al fin porque la libertad se convierte en un fin y no un medio aquí tenemos un problema yo me defino principalmente como un conservador y el conservador la pregunta esencial que se hace es libertad ¿para qué? y la libertad como un medio no como un fin la libertad no es un fin viva la libertad carajo la libertad como un fin bueno pero ¿para qué quieres ser libre? para ser libre pero qué absurdo ¿para qué quieres ser libre? para ser libre porque ese es mi fin el conservador te dice no yo quiero ser libre porque quiero tener una vida plena una vida útil una vida no feliz una vida de sacrificio cada uno encontrará su felicidad su propósito de vida de manera distinta pero el hecho es que existe esta corriente que usa estas perspectivas para redefinir y reconfigurar al ser humano y ya les he dado evidencia concreta y abundante de que eso está ocurriendo y también estamos entrando poco a poco ya no solamente a las redefiniciones ideológicas sino a las reconfiguraciones Neuralink hace cuanto Elon Musk ya hizo el primer experimento donde insertó un chip en la corteza a un ser humano y gradualmente eso empieza chiquitito es como el primer tatuaje que te haces y después terminas como futbolista o pandillero de las maras totalmente tatuado porque es primero un poquitito y después vamos a otra cosita y vamos a otra cosita y vamos a otra cosita y después ya no solamente me tatúo acá ahora me voy a tatuar algo acá me voy a hacer un piercing acá pero ya no me gustó me voy a hacer un piercing acá me voy a partir la lengua me voy a poner implantes de titanio me voy a tatuar todo el cuerpo de verde me voy a amputar los dedos de las manos me voy a amputar las piernas porque quiero ser cualquier cosa y total mi libertad me lo permite y si no me creen revisen en internet Diablo Prado el alien negro María Cristeros de Jalisco ejemplos algunos de los cada vez más casos de esta redefinición y reconfiguración del ser humano por lo tanto y aquí voy a voy cerrando porque a través de esto creo que voy a explicar bien lo que es el bioconservadurismo estas posiciones son progresistas transhumanistas el transhumanismo es esta ideología que busca modificar al ser humano para volverlo algo mejor de lo que es mejorarlo en todo aspecto pero ahí hay una mentira también no están mejorando al ser humano están modificándolo y decir mejorarlo es apelar a un acto de fe ah yo el humano va a ser mejorado pero como si no sabes no pero yo creo que ah bueno entonces tú que desde el cientificismo parlas no dices que la ciencia es lo máximo que tenemos que recurrir al método científico tú estás reconociendo abiertamente que tú también recurres a una fe secular para decir que lo vas a mejorar cuando en realidad lo vas a modificar y esa modificación puede ser buena o mala nadie te garantiza que vaya a salir bien entonces tienes esa posición y por el otro lado la posición bioconservadora y que te va a decir el bioconservadurismo el ser humano es finito es deficiente tiene vicios Hobbes tenía razón en muchas cosas ya pero a pesar de todo vale la pena ser humano y es bonito ser humano y es bonito llorar por alguien que te enamoró y no te correspondió porque cuando te toque alguien a quien ame si sí te corresponda esa experiencia le dará una sensación especial valorar lo que tienes porque de lo malo también surge lo bueno hoy se quiere eliminar todo lo malo no sufras no tengas pena no tengas hambre no trabajes duro pobrecito y se están creando atrofiados morales atrofiados mentales atrofiados físicos una generación completamente débil y absolutamente esclava de poderes superiores que podrían venir desde el estado desde el mercado desde lo cultural desde lo social versus aquellos como los bioconservadores que decimos es parte de la experiencia humana y la imperfección humana de hecho es la que nos permite de alguna manera ser perfectos el bioconservador parte de un principio fundamental que es por ejemplo el respeto a la vida en todas sus etapas el rechazo absoluto del aborto salvo obviamente en casos muy 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 puntuales no en casos donde las normas se convierten donde las excepciones se convierten en normas eso no puede haber casos en el caso del aborto por ejemplo donde tengas una niña que fue violada por su padre y que tiene un riesgo vital porque ese parto la puede no la puede matar yo digo bueno en este caso es un caso particular el primer objetivo es salvar las dos vidas y los médicos no honran el juramento hipocrático que hicieron para salvar las dos vidas y agotar toda la posibilidad y si eso ya no se puede recién tomar una decisión negativa una decisión dolorosa pero la defensa de la vida como un principio ¿por qué? porque desde el momento que cualquiera dice viva el aborto bajo cualquier causal lo que está diciendo lo que está haciendo es reconocer y ayudar a que el ser humano se convierta de sujeto de derecho que es lo que somos nuestra condición de persona a un objeto que puede ser eliminado una cosa que puede ser destruida ese es el fundamento no es porque uno sea lírico y quiera esta visión romántica de la vida del pañuelito celeste no es aprobarlo significa abrir una caja de Pandora que después puede ir poniéndose cada vez más grave porque si tú generaste esta categoría de aborto entonces esto también tiene que ser después una consideración y esto también quiero que sea una consideración y así vas ¿no? volviéndote más laxo en los requerimientos hasta que al final conviertes fábricas de asesinato de seres humanos en cualquier etapa de su vida bajo un criterio de que ah son inútiles bueno mátalos que es lo que ocurre por ejemplo en países como Islandia el Reino Unido Dinamarca los niños o los bebitos con síndrome de Down son abortados en cualquier etapa de gestación ese es el gran peligro aquí la posición no es el debate del aborto estoy seguro que mucha gente acá dirá pero este está loco lo podemos lo que quieran lo que quiero decir es que un principio del bioconservadorismo es entonces es el respeto de la vida humana desde su concepción hasta la muerte natural y una otra y una otra consideración que es que el bioconservador siempre va a poner al ser humano al centro no lo va a teorizar como homoeconómicos homopolíticos homo soviéticos no el ser humano imperfecto y donde la ciencia y la tecnología siempre sean funcionales al bienestar del ser humano ciencia y tecnología al servicio del ser humano y no como hoy se plantea que el ser humano se convierte en un insumo como un experimento para el progreso científico tecnológico así que bueno eso creo que de alguna manera les da una especie de perspectiva general es un trabajo que estoy en estos momentos desarrollando el próximo año sacaré un libro sobre bioconservadurismo y muchísimas gracias por prestar atención a esta presentación y si sirve para que ustedes piensen o reflexionen ya habré logrado mi objetivo muchísimas gracias y si sirve y si sirve